Bien, votos emitidos 59, válidos 59, a favor del candidato 40, en blanco 19. Habiéndose obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, esta presidencia proclama elegido al señor Alberto Salas y Domínguez como director general del ENS Public de Radio Televisión de las Sillas Baleares y del Consejo de Dirección. El nombramiento del director general del ENS Public será publicado en el BOIP y en el BOIP. El director general prometerá o jurará su cargo delante de la mesa del Parlamento después de haberse publicado su nombramiento en el BOIP. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.